bien hola hola vamos a ver si ahora estoy a ver si estoy me ven ahora desapareci claro me ven ahora chicos bueno parezco porque mi esposa Ricardo si gracias Richard querido vamos todavía disculpen todo Brasil 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 gracias disculpen nunca me pasó bueno y sale inclusive Nico Arano bueno voy a esperar que entre Cacho mi esposa me salvó Betina ahora si dice ven me salvó porque ella a ver Cacho ahí está vamos a ver fijate me ves ahora ahora estamos ahora estamos pero antes no me veían vos sabes que vino mi esposa con el estabas mudo claro estaba en congelada yo te escuchaba y yo me veía muy oscuro ahora es el papá de Guillermo dice si no es Guillermo ya no Guillermo con todo respeto no envejeció tan rápido no 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 tan mal tan mal lo trata la asociación no no está exactamente igual nada más que bueno perdió la masa muscular está más flaco y bueno está igual bueno te decía Cacho para avanzar se lo ve súper gracias a todos contanos el Toto Serundo lo que después lo tenemos cerca de entrar te voy a dejar hablar por supuesto no te voy a interrumpir porque no me gusta pero claro en algún momento hacía una pausita si yo te puedo interrumpir algo contanos a mí me gusta que vos me vayas más o menos bueno 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 por donde hacia dónde vamos y cómo vamos ¿cierto? sí yo como vos preguntabas yo siempre fui muy 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 perfeccionista con la técnica y bueno y veía mi contextura física y la contextura física de mi mujer entonces sin salirme de mi ideal de jugador le fui enseñando lo que enseñé siempre buenos apoyos siempre el eje bien firme muy buena rotación de hombros para lograr una mayor transferencia y poder impactar bien la pelota bien limpia y bueno y por ejemplo siempre si la pelota había que jugarla a la derecha todos mis alumnos o sea tenían la libertad de tirar un ángulo corto un drop un globo que lo que menos me gustaba era que tirara un globo o un palo pero siempre hasta el momento de impactar ellos lo único que tenían que respetar era la dirección hacia donde iba la pelota pero tenían la libertad de hacer lo que ellos creían que tenían que hacer en ese momento perfecto perfecto pero contame eso es una introducción muy buena de Guillermo específicamente vos te veo yo vamos a como una película Daniel llega ahí con un bolsito se siente y vos le estás dando clase a tu hijo de 7 años 8 años es Guille un poco mucho más chico ah bueno bueno a ver un poco mucho más chico él salía con dos pasos largos y ajustaba con tres pasos cortos se flexionaba bien y se tiraba arriba de la pelota o sea siempre corría para adelante nunca corría para atrás a lo sumo corría en la misma línea y bueno siempre trataba digamos en esa época todavía no estaba el open stand entonces pegaba y la pierna derecha terminaba dentro de la paralela y de ahí retomaba cruzando la pierna derecha por delante no por atrás con el samba por delante y ahí o sea recuperaba enseguida el centro y siempre le tiraba una abierta una adentro una abierta una adentro cosa de que siempre hubiese cambio de dirección pero a ver no entiendo adentro ¿qué te referís? el doble ritmo ah una como que se meta y la otra para afuera claro una sobre la línea del fleje de fondo una pelota abierta sobre el fleje volver al medio y ahí entrar y pegar una paralela como sería una pelota de ataque pero o sea a mí lo que me interesaba era el split y los cambios de dirección que eso fuese perfecto y que nunca se viese desequilibrado entonces flexionar el máximo los ajustes y la transferencia cosa de que su golpe saliese desde el dedo gordo hasta al final de la mano o sea una que la cadena cinética no se cortase nunca siempre una aceleración desaceleración para llegar a la máxima potencia y bueno fuimos trabajando el drive fuimos trabajando el revés una vez que tuvimos el drive y el revés él por ejemplo en el revés en sus vacaciones casi no agarraba la raqueta pero cuando agarraba la raqueta se iba al frontón o sea no entraba en la cancha iba al frontón y hacía al revés a una mano todas sus vacaciones hacía al revés a una mano eso lo dejan hecho hasta los 11 años 12 pero vos le decías eso no 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 por cuenta de él a una mano una mano yo pego yo pego revés una mano revés una mano revés una mano revés una mano así a la pretemporada revés a una mano revés una mano revés una mano primer pelota del primer partido del primer torneo del año revés dos manos pero así solo de la nada o sea vos no le el gran revés que tuvo vos decís él lo aprendió solo no 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 después durante todo el año trabajábamos revés dos manos ¿qué grips qué grips te gustaban que agarrara para el revés? él 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 era más un dry de zurdo con dos manos que un revés igual que David o sea ellos ellos tenían más un dry de zurdo que no un revés entonces digamos y en la empuñadura siempre dile libertad que él agarrase la raqueta como como estuviese cómodo que solamente me preocupaba un poco en un momento a los ocho nueve era que yo la veía que la empuñadura estaba muy pasada entonces me voy a él ya a los siete años empezó a integrar el Adidas Training Team a lo que soy que se estaba haciendo un e-center con Barra y Gattiker entonces voy y le pregunto a Charlie que era un fenómeno un genio lo que sabía y ahí me sorprendió que también entró Barral a la cancha que yo pensé que Barral no tenía ni idea de tenis y automáticamente me dijo no, no, no ocupate de la terminación del golpe no de la empuñadura fijate que termine más arriba y dejale que la empuñadura olvídate la empuñadura está perfecta porque la empuñadura estaba cerrada pero en el momento del impacto la requeta estaba estaba bien o sea él cortaba bien la pelota no es que pasaba por arriba le entraba bien a pesar de estar pasada pero él corregía entonces me dijeron ocupate de la terminación y como él siempre le apuntó bien a la pelota entonces él agarraba la pelota siempre adelante y siempre subiendo entonces era muy fácil porque no no había que estar siguiéndolo porque era muy rápido agarraba todo enseguida y era muy trabajador entonces él trabajaba trabajaba y después se iba a otra cancha y seguía con otro profe y si no se iba al frontón y si no se iba a pelotear pero fue un gran talentoso pero también fue un gran trabajador un gran luchador y muy inteligente él no le gustaba que le hablaran él entraba a jugar él entraba a jugar y vos no le podías decir nada pero perdón cuando jugaba partido cuando jugaba partido fueron muy pocas veces que él me vino a preguntar algo y era así había que darle la respuesta justa en dos palabras y después quedarse calladito por eso cuando él el otro día contaba a de la peña él tenía a todos estudiado y sabía con cada uno qué es lo que tenía que hacer pero yo creo que digamos lo que se pudo lograr fue gracias a la raqueta que usó ¿cuál? él él empieza cuando encuentro empiezo a encontrar la raqueta a los siete seis, siete años jugaba con la Neisel pero parecida a la que usaba el Mann Lendel pero era de aluminio pintada de magnesio porque en esa época no podíamos conseguir raqueta veintiséis de grafito hasta que a los ocho consigo me llama la gente de Misuno hoy puedo dar nombre porque son marcas que no están más en el mercado me llaman de Misuno para que Guillermo integrara el equipo de Misuno y me quieren dar una raqueta y yo digo no, no yo quiero esa una negrita que era veintiséis me dice no pero cómo le vamos a dar un veintiséis que ya está jugando en casi doce digo no yo quiero que esa raqueta o nada ¿cuál era el problema? que la Neisel le daba mucha potencia pero se movía por demás entonces por ahí giraba o sea en vez de moverse así hacía así entonces por eso que yo quería de grafito y bueno la primera raqueta que yo puedo encontrar de grafito es la Misuno yo creo que ahí ahí fue un cambio muy 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 importante y jugaba perdón Cacho ¿qué peso tenía? y pesaba doscientos cincuenta y cinco gramos doscientos y Guille tenía ¿cuántos? siete dijiste ocho ocho y jugaba jugaba con los de doce ya y en la zona jugaba con los de doce a nivel nacional no a nivel nacional a nivel nacional jugaba en diez pero por ejemplo Andrés de la Torre que era grandísimo a Andrés de la Torre que fue para mí uno de los triunfos más importantes hasta el día que le gana a Gassi en Roland Garros para mí fue el triunfo más importante porque de esa forma Andrés fue el único partido que perdió en el año era en Baldosa entre el EU rapidísimo y él re chiquitito contra el otro grande o sea nosotros lo mandamos ni lo fuimos a ver o sea estábamos lejos nos quedamos viendo el otro single ahí se jugaba por equipo y bueno no lo podíamos creer cuando le enteramos que había ganado o sea cuando él va termina vemos que termina el partido y va a saludar porque estábamos cancha por medio estábamos lejos ahí nos sorprendió porque también como él no necesitaba y el vos lo dejabas solo él él estaba solo sí o sea y él cuando yo iba a la cancha dice no andá ver a tal que o sea no 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 te necesitaba no era no era dependiente era muy claro cacho perdón y como después no obviamente cuando creció y vos viste su relación con los coaches que tuvo los distintos como era él o sea vos por ahí no estabas porque no viajabas todo el tiempo pero como no yo con mi mujer viajamos muy poco así que no pero él digamos yo creo que él fue siempre así muy pocas personas eso viste lo estoy diciendo medio así porque no no tengo la seguridad pero él siempre fue de definir él sus planteos sus formas por ejemplo Luis Mancini sí sé que lo ayudó mucho en la táctica pero después mucho mucho no 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 lo iba a ver entrenar y habíamos viajado seis veces con mi mujer y generalmente cuando viajábamos viajábamos para la semana previa a un a un gran torneo entonces cosas de que tenía más tiempo para estar entonces mi mujer la cocinaba porque a él no le gustaba ir a donde hubiese mucha gente él él siempre fue muy muy tímido muy reservado iba a un lado y y se quería ir rápido no no le gustaba tener que estar esperando entonces pero sí sí le gustaba el tenis obviamente amaba el tenis no 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 sí 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 él él amaba el tenis él él estaba todo el día jugando tenis él por ejemplo nosotros teníamos nos reuníamos en el club con con los socios y los los padres los otros chicos y demás los viernes como una peña y él él venía y me decía papi prendeme la luz y y se iba a jugar se buscaba alguien para jugar o sea en vez de jugar ¿tenía amigos? ¿tenía? no no tenía muchos amigos aparte aparte siempre siempre mis grupos fueron de hacerse muy amigos de compartir mucho ellos yo cuando me voy a trabajar a Rosario en el 90 91 92 tenía más o menos entre 25 y 30 chicos que jugaban todos muy 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 bien y pasaron pasaron los años y todos todos siguen relacionados con el tenis jugando recreativamente algunos son profesores otros son directivos pero todos todos siguieron jugando tenis y ellos en el año 3-4 veces al año se juntan y en Venado sus amigos son los mismos de Jarendi Fante él también él también jugó al fútbol en el club y jugó hasta los 15 años que bien entonces que yo quería que hiciera una actividad de grupo y bueno y al fútbol también también jugaba muy bien y hoy en la actualidad sigue jugando fútbol ¿y por qué salió tan de River? yo soy de River también ¿de dónde sale su fanatismo de River? para no hablar todo el tiempo de tenis no sale de River porque en el pueblo sos de River o sos de Boca y pero ¿y vos? no yo soy anti Boca yo soy de San Lorenzo ah bueno entonces digo no yo hago de River o sea ah ok vos fuiste que lo influenciaste entonces claro y mi señora es de River y el tío es de River y bueno ¿y Fede? yo con tal que no fuese de Boca de cualquiera bueno somos dos nos van a cerrar escuchame ¿y Fede de qué es? Fede también es de River pero me acompañó a la marcha a Luján cuando San Lorenzo se dio campeón con el Mamiro Veira ¿qué le dijo? y bueno y él fue el que armó el equipo de interclubes para San Lorenzo y los tres años que se hicieron interclubes de primera jugó para San Lorenzo así que el año pasado salí el campeón del Lounge Tennis y jugando mi hijo para San Lorenzo fue fue muy muy fuerte fue casi que cuando Guille ganó su primer challenge en el Lounge Tennis o cuando le ganó vamos ya el ATP o sea fue fuerte fue muy fuerte o sea de la torre a Gassi y el triunfo en interclubes y aparte lo que está diciendo las grandes alegrías que tuviste sí no no y Guillermo cuando ganó a Moyá en Buenos Aires fue digamos fue muy fuerte también cuando él gana se llamaban los Ericsson que en esa época casi no iba gente a la cancha y él empieza a jugar un día que había paro y la cancha explotó se llenó entonces ahí fue que empezó a llenarse de nuevo el Lounge Tennis que incluso en ese torneo habían achicado como seis hileras habían puesto todo madera para hacerlo más chico el estadio porque ya no iba casi nadie habíamos perdido todo Copa Davis estábamos en el grupo más bajo de Sudamérica y bueno y ahí es cuando vuelve con el Ericsson empiezan a volver a llenarse el estadio y ahí empieza lo que fue la legión y entonces ahí se empezó a llenar te voy a preguntar algo hermoso todo lo que decís por eso te digo quería que vos contaras un poquito estas cosas que saliéramos porque el otro día hablaste mucho de técnica y ahora también pero tampoco para repetir la misma charla porque si no ahora sí es lo mismo así es todo lo único que habla de la transferencia de los apoyos un tema que nunca entro en cosas íntimas pero te hablo como papá que ha causado tantos sin entrar en ejemplos en nombres problemas en familias destruidas por temas económicos padre-hijo tenista padre-mujer yo he escuchado varios casos en el mundo que se han destruido por el tema de la plata ustedes vos fuiste bueno es papá normal vos formaste a tu hijo o sea fuiste gran parte de cuando él comienza a ganar dinero vos dijiste yo es mi hijo es como mi hijo viste que trabaja yo no le digo dame 20% no me meto en eso pero digo cómo manejaron los que los quieras contar de eso no no si querés si no me decís no Dani prefiero no hablar te voy a decir muy simple y muy siempre digamos como no viajamos mucho a lo mejor eso es lo que ayudó a que no nos equivocáramos tanto y siempre respetamos sus decisiones cuando él decide irse a los 13 años a Estados Unidos se va a Estados Unidos decide volver vuelve incluso yo nosotros con mi mujer vimos que ya un poco antes tenía que haber vuelto y él dijo no yo me quise ir y yo cuando hasta que no termine el último torneo porque él estaba luchando el número 1 en 14 entonces él cuando el que estaba 1 gana el partido y él ve que gana también y lo máximo era que iba a quedar 2 y ya no perdía el 2 agarró al partido siguiente boom y se volvió pero se como se fue se volvió él decidió irse decidió volverse también tenés que tener en cuenta una cosa vos no podés estar trabajando y decir blanco 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 y hacer negro o sea tenés que ir de la mano o sea después cómo le vas a exigir a un alumno algo si vos haces todo lo contrario o cómo le vas a plantear a un padre tenés que darle la libertad de que él haga lo que siente si vos en tu casa haces todo lo contrario y después que yo bueno yo lo decía cuando estabas con de la peña me tuve que ir o sea me encantó la charla me encantó la pasión que le pone es un genio vos tuviste bárbaro también y lo que difícil pará fue fue un partido de 5 en Roland Garros para mí a las 2 a las 3 de la tarde con 100 grados no no sí fue muy intensa o sea es muy lindo es la intensidad y la pasión que a mí me gusta de esto o sea el boom boom que es así entonces que así tiene que ser entonces vos tenés que estar atento a todo y bueno y tenés que darle la libertad porque te vas a equivocar lo menos posible porque vos cuando te van apareciendo estas cosas vos no estás creado ni estudiaste para eso o sea entonces y es muy difícil cuando vos tenés que tomar decisiones en una oportunidad estaba en Roland Garros viene la gente de Prince me dice que que están mal que no van a poder seguir que no van a poder cumplir el contrato entonces yo le pregunté ¿cuántas raquetas tienen? y me dicen nos quedan 100 raquetas le digo bueno ¿ustedes me las mandan a Argentina? sí entonces le digo no se hagan problema hasta fin de año seguimos porque yo con 100 raquetas me aseguraba que Guillermo tenía para 6 8 años porque como te dije el otro día cuando más rápido el jugador elige la raqueta es para toda la vida entonces yo sabía que yo tenía no iba a tener el problema porque generalmente todo jugador que cambia raqueta no le va bien y lo más factible es que la gran mayoría dejó entonces ahí yo me aseguré de 6 a 8 años que Guillermo iba a tener raqueta bueno resulta que después lo compró otra empresa y Prince siguió y después sale la O3 pero la O3 que se vendía era una y la que le hicieron para él era totalmente distinta y la de Davidenco también era distinta la O3 de él era muy 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 parecida a la Grafei la del 88 la primera raqueta de Grafito que la usó Sabatini y demás o sea la O3 la hicieron muy muy parecida y la la diferencia que tenía en la Grafei de Sabatini era que era un poco más larga por la altura y el físico de Guillermo Guillermo con qué largo de raqueta era 27 y medio 27 y medio 27 y medio ok 27 y medio y el peso el peso el peso de la raqueta con con cubre y encordado era 365 gramos y el balance era 21 y medio ok y la cuerda qué le ponía a él cuando lo veíamos por televisión con Agassi qué jugaba y él él cuando cuando de chico jugó siempre no sé si te acuerdas la Toa Gol que era que era digamos la Synthetic Gat la más finita 1.25 era casi 1.23 1.25 la más finita y con 40 de tensión 40 que yo un día voy a ver una exhibición de Sabatini con Sina Garrison a Newell y la veo y me voy y hice y hice hasta que pude preguntar qué tensión usaba porque me llamaba la atención que no hacía ruido cuando le pegaba entonces agarré y vine me puse a probar entonces yo vi que él con los chicos más grandes con menos tensión y como tenía mucha mano entonces lo resolvía y no lo desicliraban no lo superaban en potencia entonces por eso es que siempre busqué y hasta el día de hoy todos mis chicos juegan con tripa sintética hasta los 12-13 cuando en un partido me cortan tres raquetas bueno ahí le tengo que pasar a una a una a una cuerda dura la familia de de Luxilón que acá no se puede comprar porque es muy cara hay que usarla algo parecido y bueno y Twilson hace muy buenas cuerdas y tiene los Siever que son muy 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 parecidos es un 7 un 8% menos en calidad que que Luxilón lo único que se corta más rápido pero vos tenés la 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 de 1.25 que es muy buena y la de 1.30 es muy 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 buena pero bueno perdón perdón a ver si entendí vos a los chicos hasta los 13 le das una cuerda muy que les permita controlar la potencia que ellos no hagan fuerza claro y cuando la empiezan a romper ya les decís bueno ahora ya está ya pasaste de grado o sea cuando pasaron cuando cortaron tres raquetas en un partido ahí pasaron de grado perfecto está bien está bueno nunca lo escuché eso voy a una dura 1.25 y después cuando me vuelven a cortar tres paso a la 1.30 tomás ese parámetro claro mi cambio mi cambio lo doy cuando me cortan tres encordados en un partido o en un entrenamiento tres encordados se cortaron chao cumplió el ciclo o cuando tengo que cambiar la raqueta cuando yo veo que el chico le pega y le vibra sí ahí la raqueta cumplió su ciclo y hay que pasar a una un poco más grande y un poco más de peso o sea cuando la raqueta deja de hacer este movimiento es que hay que cambiar es lo que pienso yo no, no bueno sí yo te estoy entrevistando vos ahora escuchame cacho y a qué edad recomendás porque esto es la pregunta del millón y todo el mundo me la hace las hacemos entre los colegas a qué edad vos tenés chicos en la escuela y están jugando con una raqueta 26 ¿no? la previa la más grande ¿no? de la junior ¿a qué edad le decís a la mamá al papá señor ya tiene que usar una raqueta de adulto su hija o su hijo te vuelvo a repetir cuando hay un buen impacto técnicamente correcto y con el centro y de hidró ahí va el cambio perfecto hoy tenemos la suerte o sea tú que estás en Estados Unidos es mucho más fácil porque logramos conseguir la grip 1 entonces ahora de la 26 lo paso al chico de la grip 1 y antes de pasarlo de la 26 ya le empiezo a buscar el balance ya le empiezo a poner plomo si me quedo corto le pongo en la cabeza si me si me falta control le pongo en el centro y una vez que se me volvió a mover ya chau ahí tengo que cambiar por suerte conseguimos la número 1 en Estados Unidos entonces hay esa transición de 9 y medio 10 o 10 y medio o en una nena u 11 la hago jugar con la 1 después de la 1 va a ir a la 2 y después de la 2 a lo mejor queda en la 2 con plomo y voy a la 3 pero yo tengo ya definido que esa es la raqueta para toda la vida chau le das una tremenda importancia a la raqueta veo que es estás todo todo calculado tenés un gran yo para yo para mí lo primero la raqueta después la cuerda y después la tensión raqueta cuerda tensión perfecto o sea yo en invierno hago jugar con con citet y gat rugosa en verano con la lisa y en en el verano le pongo 2 libras más que en el invierno por nuestro clima ¿no? claro 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 y las clases para terminar un poquito con Guillermo pequeño ¿cuántas clases tomaba por semana? no sé bueno por semana sí no 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 él iba todos los días y o sea entraba se metía o sea tenía tenía su clase normal con su grupo de chicos o sea vos fíjate que él cuando empieza empieza en un grupo con 16 chicos ¿y cuántas canchas tenías? y en ese momento había tres canchas o sea por eso o sea por eso vos decís 16 bueno hay que hay que tener muy buen ritmo tiene que estar muy bien ordenada y o sea hay que moverse porque o sea no es lo ideal hoy hoy yo recomiendo que en la cancha no puede haber más de 8 chicos y tiene que ser está hablando de formación obviamente los chiquititos los chicos o sea y tiene que ser un profe con mucho manejo o sea tenés que estar viendo a los 8 y o sea darle un ritmo para que el chico realmente la pase en esa hora hora y cuarto hora y media según el nivel que esté sea el trabajo el trabajo tiene que ser muy intenso vos lo viste si te pregunto lo viste Guillermo contéame te enseñó ten y lo viste trabajar a él ser da clases ser profe o no da clases lo que pasa que él digamos él tiene un ojo totalmente distinto al que tengo yo o sea él ve cosas que nosotros no vemos perdóname no no vas a terminar eso pues excelente pero te quería preguntar por qué y qué cosas le veías vos afuera decir ah eso me copió o no te copió pero eso eso le salió hijo de tigre no no como profe como profe él es muy perfeccionista y ve ve todo muy rápido y él a ver es como que le cuesta entender que a un chico no le salga ah mira no tiene paciencia sí 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 no 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 tiene mucha paciencia pero por ahí no entiende que a un chico realmente le cuesta no 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 a todos le sale fácil y y digamos y él viene y te dice la justa o sea lo que o sea él está en una cancha y pasa y te dice tal cosa va al otro y dice tal cosa y no le erra pero nada él por ejemplo tenía su oficina en el club él estaba en la oficina y sabía lo que pasaba en las seis canchas salía de la oficina iba y le decía ta 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 en dos segundos eeeh incluso vos vos en una oportunidad vimos un partido de Fede y él dos tres segundos antes que pase ya te estaba diciendo esta pelota va acá estaba allá viene acá o sea eeeh y no lo ayudó al hermano él es coach no del hermano no de Federico no no él él está disfrutando de sus hijos de ser padre eeeh yo creo que en algún momento a lo mejor puede ser o no sé ellos ellos hablan mucho entre ellos eeeh él habla todos los días con Fede eeeh bueno pero es de ellos o sea no es una conversación en que participemos mi mujer y yo o sea el la las conversaciones entre ellos tres son de ellos tres y te pide consejos por ejemplo de escuela eh eh guille por ejemplo decir viejo vos vení que tenés un ojo eh buenas noches ahí nos saludan de Italia Martín mirá te están viendo de todos lados bueno gracias eh te pide consejos te dice viejo mirá ese pibito a ver la técnica que vos 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 a ver nosotros no hablamos de tenis eh cuando pasa algo así por ejemplo eh ve a tal chico y dice anda y míralo o sea cuando encontramos tenía ocho años estábamos en La Plata él apenas se había retirado y lo encontramos a se me fue el nombre un pibe que ahora está jugando muy bien y él lo ve y me dice papi andate andate a ver a aquel pibe tirante por la verdad pero el tirante Tiago Tomás no no Echeverry Echeverry ah mirá dice andá a ver a aquel pibe y bueno y un fenómeno y después después Tomás empezó a venir a Venado lo ayudamos un rato eh pero él es así fuimos a Santiago del Estero con nuestro tenis y estaba Luquitas Cuercio y me dice fijate este pibe bueno me fui o sea me puse a charlar con la profe con el preparado físico armamos el grupo de trabajo y él agarra y me dice andá y bueno yo voy y después sí sí por supuesto que cuando estábamos así yo tenía que pasar el informe de pero yo generalmente siempre estaba con los más chicos él iba con los más grandes Cacho ahora te vuelvo con Guille jugador ¿qué le pasó con el saque al final? o bueno al final en el momento que tuvo ese pobre rachas de doble falta que viste se atrapó como decimos ¿qué sabés vos? ¿qué podés contarnos de eso? a ver no sé yo creo porque en una oportunidad después de de los 13 años que él se va volvimos después del torneo de Buenos Aires y él estaba yo en la casa de fin de semana tengo una cancha y estábamos en la cancha y él se fue a la cancha solo yo iba caminando lo miro y me dice ¿me querés decir algo? le digo ¿qué querés que te diga? no, no me dice ¿sabés de qué te pregunto? me dice pero decime una sola cosa entonces es muy difícil o sea una estrella mi ídolo que me venga a preguntar yo te hablaba todo y aparte tenía una sola posibilidad de acertarla entonces le digo mirá una sola cosa es muy difícil pero le digo yo creo que el problema está en el lanzamiento de la pelota entonces que cuando él se va de chiquito a Estados Unidos perdón perdóname eso poneme de nuevo que me perdía ¿qué edad fue eso? ese día esa pregunta cuando vos me después del torneo de Buenos Aires después de las dobles faltas cuando fue el tema de las dobles faltas o sea ¿y qué edad tenía él? ¿te acordás más o menos? no era debe haber sido 2005 él nació en el 80 ¿no? no 82 82 o sea tenía 23 años sí jovencito jovencito o tal vez un poco más y bueno y de los 13 años que no habíamos hablado nunca de tenis entonces yo le digo me parece o sea que él yo tengo que decir cuando él se va a Estados Unidos él como era chiquito le faltaba saque y volea digo Estados Unidos está el fuerte ahí o sea sin saber cómo trabajaba en el lugar que fue entonces yo estaba digo bueno lo que le falta lo va a encontrar en Estados Unidos pero él como usaba el saque lo usaba para poner la pelota en juego fíjate que hasta el día de hoy tiene o sea no le pudieron bater el récord en devolución entonces a mí me parece que lo que se equivocan creo no estoy seguro que le quisieron cambiar el lanzamiento o sea le empezaron a meter la rotación de cadera y no se dieron cuenta de dónde él tiraba mal la pelota él no dejaba llegar el brazo bien hasta arriba la tiraba de por acá entonces él lo tenía tan sincronizado que con eso jugaba y no perdía su saque cuando le cambian la rotación entonces él no encontraba la cancha entonces bueno para no hacerte la larga no no está perfecto me encanta no te preocupes yo le digo yo creo que vos tenés que mejorar el lanzamiento de pelota ¿cómo? levantá más la mano y soltála a lo último listo chau hizo 78 saque al fleje abierto vos te quedaste al lado de él cuando le dijiste eso o te fuiste me quedé al lado de él me fui para atrás porque me dijo que ya estaba y entonces le digo bueno basta digo vámonos me dice no no pero no no hice ni segundo saque y no saqué la T le digo no pero andate con la sensación de que sabes sacar y después mañana lo practicamos no 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 pero voy a sacar a la T le agarré y le di 20 pelotas y metió 19 flejes y erró una y ahí agarró el teléfono y confirmó a Acapulco que iba a jugar a Acapulco en vez de quedarse 15 o 20 días a practicar eso se fue a jugar y pero no tenía coach ahí si tenía coach pero acá en ese momento estábamos solos en la gente estábamos solos está bien y bueno y qué le vas a hacer ya está o sea fue así y cómo le fue en Acapulco con el saque en Acapulco era no le falta no le falta no le falta o sea o sea faltó trabajo faltó trabajo y qué te dio en ese momento rabia o pena que no es lo mismo no 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 porque no te das cuenta o sea no te das cuenta o sea vos tuviste un ídolo sí Vila Vila vos te animarías cuando estabas con Vila vos te animabas a hablar no me daba no hablé con él en Miami pero ya en el 2008 pero igual no te hablabas todo no cuando iba a Buenos Aires sí era como que había una electricidad a mí con mi hijo toda la vida me pasó lo mismo que con Vila Vila me agarró un día cuando quería reunir a los profesores y todo y yo temblaba no podía hablar o sea es como estar hablando con Dios o sea qué sé yo es como cuando el día que me llama Gil Reyes y hablamos por teléfono como una hora en el lado tenis o sea por teléfono y yo estaba hablando con Dios o sea no estaba hablando con una una persona humana y bueno y por eso es muy difícil es muy difícil porque vos haces o sea hoy hoy está el problema de los padres y demás pero yo creo que a los padres hay que enseñar a ser padre y y no cuestionar tanto o sea porque los padres le toca se equivocan nos equivocamos mucho pero tampoco nadie nos enseña entonces es lógico que vos te equivoques si vos estudiás y te preparás y a veces las cosas no te salen bien calculá que vos de padre no podés estudiar entonces no cómo te va a salir bien entonces yo no me arrepiento de de lo que hice y después sí me dio la mayor tranquilidad cuando el de chiquito le puso a Tiago la raqueta en la mano y disfrutaba de cómo le pegaba a Tiago entonces ahí es como Tiago perdón Tiago es el hijo de Guillermo ¿qué edad tiene? no él ahora tiene ocho pero juega fútbol no juega al tenis no juega al tenis mirá y de chiquito a chiquito le pegaba le pegaba muy bien y vos ¿y cuánto tiene un hijo solo él? no no Tiago y Delfina ¿y qué edad tiene Delfina? Delfina tiene seis y juega juega hockey juega hockey y nada o sea ninguno y vos pensás que él le hubiese gustado le gustaría porque todavía son chiquitos jugar tenis o no me decís mejor no 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 quieren jugar tenis él cuando estábamos en Rosario iba al club me venía me agarraba y me llevaba a la cancha y le pegaba bien y de chiquito a chiquito ya peloteaba pero bueno o sea no 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 podés decir va a jugar no va a jugar o sea y tampoco tampoco sé tampoco sé si si me gustaría o no me gustaría que juegue o sea yo creo que lo importante es disfrutarlos y es 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 muy duro y muy difícil el tenis es muy sacrificado de mucho esfuerzo y es muy duro ver los partidos vos vos pero para porque nos van a quedar diez minutos gracias el Toto Serundo lo dice muy felicitaciones por el video abrazo gracias Toto ahora te veo prepárate en un ratito cortito qué pasó después con el saque porque no no vamos a hacer toda una historia pero me quedé con las ganas de saber después de Acapulco vino destruido cómo vino no te fue a buscar de nuevo viejo me ayudaste a ver siempre disfrutamos y y bueno y después fue fue una cosa que a lo mejor eso te puede pasar al principio en la mitad de la carrera o en el final siempre hay hay un momento de que hay algo que las cosas no salen y bueno y él dijo basta y bueno y basta pero no sé no sé la verdad no sé él por ejemplo en la final de Roma después de la operación que él podía hacer no más de 180 saques por día sacó más de en la final de las 5 olímpicos con Nadal sacó 200 más de 260 saques el hombro estaba perfecto entonces yo me quedo con todo lo muy bueno con todo lo que logró muy superior a lo que nos podíamos haber llevado a imaginar y creo que tengo muchísimas más cosas para disfrutar que ponerme a pensar por qué pasó lo del saque o por qué le faltaron 5 minutos para ganar Roland Garros o sea disfrutamos mucho más de lo que de lo que cualquiera puede imaginarse vos calculás que mi objetivo mayor era mi sueño cuando empecé a dar clase era que un alumno mío llegase a jugar a un provincial así que vos tenés que ser frío tenés que ser justo y sabés que que disfrutaste mucho más de lo que alguna vez podés haber soñado qué hermoso no sé lo que decís y ahora tenés las mismas ganas vos de que soñás todavía que un alumno tuyo juegue un provincial sabés a lo que me refiero o ya ya se te pasó no 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 si no no daría clase yo tengo el número 1 y el número 2 de la provincia del sub 10 digamos y son lo que me motiva a ir a la cancha y lo que me hace levantar todos los días y ahora cuando estés con el Toto en el año pasado fui a a visitarlo porque había hay una nena una alumna que él tiene de Venezuela y yo cada vez que hay un chico que que veo que tiene algo así que me gusta yo lo o sea trato de de ponerme de seguirlo de ponerme en contacto de poder colaborar con el profe que está o sea por supuesto yo no voy a enseñar nada ni al Toto ni o sea o a Horacio o sea pero digamos a lo mejor puedo ver cosas que ellos con el día a día se les escapa o sea yo voy a tu lugar y voy a ver de tus alumnos un montón de cosas que a vos son normales y vos me venís a visitar a mí y vas a ver otras cosas entonces por eso a mí me encanta el trabajo en equipo y el de entrar y salir entonces vos vas con la frialdad que vos tenés tu tu estructura y lo que está fuera de esa estructura te llama la atención entonces si y como vos no tenés nada que ver vas y lo decís de corazón entonces lo toma o lo deja pero después el día de mañana tal persona no va a decir no a mí nadie me lo dijo o sea yo voy y se lo digo se lo digo al profe entonces el profe después se encarga si perdón que te interrumpa porque Guillermo Vilas dijo una vez que me acuerdo en una entrevista que si ven hay muchos que cometen el error de ir a hablar con el alumno o el padre cuando van a hacer clínicas a otras academias dice nunca se hace eso hay que hablar con el profe le destruís dijo a mí se me pone la piedra ya dijo Guillermo le destruís la escuela al profe yo lo voy yo lo voy a buscar al profe hablo con el profe y después le pido que cada tanto que la mente pasa con los con los del interior que me manden videitos entonces yo me pongo a estudiar los videitos y le voy diciendo a ellos que es lo que yo veo y como lo podemos mejorar y siempre yo trato de mejorarle al chico lo que tiene nunca trato de cambiarle nada porque aparte yo no puedo hablar sin saber qué es lo que está trabajando el profe y por qué entonces primero tengo que saber hacia dónde va el profe y después me pongo a ver y después analizo qué es lo que está haciendo el chico y ahí veo cómo lo puedo ayudar y a veces es más fácil que se lo diga uno nadie porque no está en el día a día entonces de esa forma evitás la crisis entre el profe y el chico se lo decís vos y te vas pero estás de acuerdo con el profe primero lo hablaste con el profe después vos se lo decís vos se lo decís entonces y le digo y no te das cuenta que te lo está diciendo el profe todos los días y no lo escuchás entonces vos ahí fortalecés al profesor le das más autoridad y estás avalando su trabajo porque esta es una cosa que las tenemos que hacer entre todos porque todos todos nos tenemos que ayudar y todos tenemos algo para que el otro sea mejor qué lindo Cacho nos quedan cinco minutitos si quiero me gusta ser respetuoso con la gente que ve porque hay dos preguntas de Antonio Cuber quien me sigue siempre y de Maxi Almada de Antonio Cuber dijo ¿por qué en la formación en Argentina no se trabaja tanto en la volea? y Maxi Almada dice ¿qué lo atrajo de la raqueta Prince a Guillermo? ¿por qué la raqueta Prince? gracias la de Tony era de la volea ¿por qué no se trabaja tanto la volea en la formación en Argentina? bueno vos viste la explicación o sea digamos yo tuve una idea venía desde un día que lo vi en Deportes Racionales a Bolitieri con Agassi hasta que en los viajes por todos los lugares de nuestro tenis el Tero García me enseñó lo que muy bien explicó Horacio de la volea australiana y es totalmente otra realidad es otra cosa es mucho más fácil y al chico le sale mucho más natural o sea cuando van para adelante no es lo mismo que esto viste que decía que la embolsaba o sea es mucho más fácil y mucho más efectiva enseñar la volea australiana que no la la que hacíamos la tradicional entonces para no irnos del tema la volea es muy importante ¿cuánto vos trabajarías o trabajás la volea en tus clases en tu academia? o sea hay que trabajarlo todo o sea un día trabajás dry un día trabajás revés un día trabajás volea otro día trabajás saque otro día trabajás devolución o sea más que la volea menos que se trabaja mucho menos el saque y no se casi no se trabaja la devolución y el 50% del partido es el saque y el otro 50% es la devolución si no hay saque no hay partido si no hay devolución no hay partido y digamos ¿qué pasa? yo creo hoy con los años el saque un día lo ponés al principio otro día lo ponés al medio otro día lo ponés al final generalmente todo el mundo trabaja el saque al final cuando el profe ya está cansado cuando el alumno está cansado y no presta atención entonces yo creo que vos la clase la podés empezar tranquilamente con el saque o la podés poner al medio o la podés poner al final pero el saque hay que trabajarlo la devolución hay que trabajarla o sea eso es muy importante o sea perdón esas dos cosas no pueden faltar en una clase no pueden faltar pero acá en Argentina generalmente faltan y lo que es más importante que la volea es la transición con qué pelota voy a bolear si yo no logro meter bien una pelota si no logro meter bien una pelota no puedo ir a bolear porque voy o sea vos fijate que los chicos pegan acá van para el fleje de la T y se van derecho y dejan libre toda la cancha o sea vos tenés que saber meter trabajar mucho cómo metés la pelota y cómo vas a cubrir la red y tenés que si voy por derecha al revés del otro dejo un pedacito libre un triangulito chiquito allá en el costado que no la mete nadie y cuando voy con el revés lo dejo pero tengo que cubrir tengo que que saben ubicarme no es que yo pego doblo para el medio y voy por el medio me pasan por acá me pasan por acá o sea yo creo para no confundir ¿no? clave la volea australiana pero que dicen que nos piden ahí los amigos que explique rápidamente cómo es la volea australiana ve tiro la muñeca bien para atrás y va para adelante voy para adelante no de acá o esta o sea a nosotros los argentinos nos grogó mucho viste que te lo decía y de la peña te lo explicaba bien acá cortito cortito y la rotación de hombro y cadera y agarrarla ahí adelante entonces la pelota pica va al fondo se arrastra y no vuelve más que si la llega a llegar el otro la tiene que sacar de muy abajo entonces es clave y a los chicos les sale muy fácil y muy rápido y vos lo pones que eso lo vi de Boletieri vos lo pones al chico contra en el fondo de la cancha contra el tejido que todo eso lo hacía y le empezás a tirar y el chico va y viene va y viene va y viene porque choca con el tejido y sale para adelante choca y ahí va la rotación de hombro y traba cadera y traba con los pies entonces pero aparte la volea es fácil porque es divertida y es linda y vos ganás un punto con la volea y todo te aplaude y estás corriendo 20 pelotas allá atrás y ganaste el punto y nadie te dice nada es verdad eso mirá que buena observación entonces la volea es muy fácil trabajar pero hay que pero hay que trabajarla hay que trabajarla hay que trabajarla y hay que ser claro o sea viste que viste que el Pulga habló mucho del talento del Pulpo Etlis y del Tero García el Tero García te puedo asegurar que la explicación que dio de la volea es genial a Mecha la tuviste ya sí ah bueno porque si no Mecha cómo trabaja y cómo explica el revés con Slice es un lujo mira no le pregunte eso porque hablamos se desvió pero bueno te digo a mí me ayudó mucho estos años viajando con nuestro tenis con el Tero y con Mecha digamos todas mis locuras que yo pienso ellos me decían que era real y que no era real como yo no fui jugador o sea a mí me apasiona enseñar y hago miles de locuras y estoy todo el tiempo a ver qué puedo incorporar y cómo puedo lograr que esto sea más fácil y lo demás bueno ellos me ayudaron muchísimo Cacho porque antes que se nos corte la Prince la raqueta ¿por qué Prince? ya picaste el peso pero preguntaba digamos después después que que desde la Miss 1 fue fue siempre Prince fue siempre Prince y él él usaba iba probando una y se rompía se rompía y él no la golpeaba y él usaba ¿te acordás la la Celestita Azulada que era de Michael Chan? claro sí sí bueno y se le rompieron como 40 raquetas en un año se quedaron se quedaron al medio del lado que pegaba drive de arriba del lado drive y un día veníamos viajando a Buenos Aires y yo le digo mira yo tengo una raqueta en casa que por qué no la probás pero era una raqueta viejísima que estaba sin usar pero era vieja y era la Grafei y la cuando la agarra porque Guillermo fue un tipo que no le costaba cambiar la raqueta si le gustaba seguía ahí y le pegaba y bueno entonces ahí se la mostré la tuve que buscar porque hacía años que la tenía la encordamos y me dice esta es la raqueta así apareció la raqueta de una conversación de un viaje esa raqueta lo único que se hizo después se hizo más larga pero fue fue la raqueta de siempre cambió cambió de cosmética varias veces pero fue siempre siempre la misma raqueta y la O3 de él era exactamente igual que la Grafei nada más que los los agujeros le daba más potencia para suplir su desfasaje físico pero pero técnicamente era era una copia de la Grafei con agujeros bueno quiero cerrar te hago una pregunta bueno dijiste que seguirías si no tuvieses la pasión no seguirías ya lo explicaste pero viste en estos años tantos años en la cancha algún otro Guillermo Coria algún chico con ese talento esa esa intuición esa esa mano esa capacidad de tu hijo no importa los nombres no tenés que dar nombres no no a ver yo te la voy a hacer más fácil yo quiero que Daniel Spad sea Daniel Spad porque yo no quiero un Federer no quiero un Nadal porque si yo enseño ese tenis cuando ellos jueguen dentro de 8 o 10 años va a ser viejo y no va a servir entonces yo vuelvo a lo del primer día las huellas digitales y el DNI yo tengo una línea una metodología de enseñanza pero respeto la identidad del jugador ninguno de mis jugadores jugaron igual todos fueron para adelante pero yo me adapté a lograr el máximo y un poquito más de lo que cada uno me podía dar o sea no sé no sé si me entendés perfecto yo te entiendo perfecto lo que me da pena es que me queda un minuto diez segundos bueno por eso siempre y tuve la suerte de que o sea vos fijate en qué en qué la podés comparar qué sé yo a Paola con María Inés que no llegó a jugar profesionales con Tony o o con Guillermo a lo mejor Paola y Tony tenía mucho mucho parecido pero ya que Tony está ahí ¿sabés quién era el ídolo de Mariano Zabaleta? él el Tony Cuber el Tony Cuber el Tony Cuber era el ídolo de Mariano Zabaleta bueno mirá qué lindo porque el Tony el Tony de chiquito era era muy 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 bueno bueno Cacho perdoname te tengo que cortar pero no por maleducado sino porque se nos va a cortar te agradezco mucho de corazón después te voy a agradecer en privado gracias a todos fue espectacular dale gracias gracias saludo y bueno beso grande a todos suerte ahora con el Toto un abrazo ahora te del contacto gracias Cachito disfrute de los hijos y saludo también a la señora bueno ahí se nos corta no quiero que se corte chau 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 chau